En el marco del XX Consejo Consultivo Empresarial Andino de la Comunidad Andina de Naciones, se inició este viernes en Lima una reunión reservada para desarrollar el comercio intracomunitario y analizar propuestas para una mayor participación del sector empresarial en el proceso andino de integración. Entre los objetivos medulares figuran el hacer más eficientes los procesos de producción y generar experiencias para incorporar mayor valor agregado a los productos. El Comité Consultivo Empresarial Andino, el Consejo Consultivo Empresarial Andino, revisa permanentemente los temas de intercambio comercial, barreras al comercio entre los países de la comunidad y fórmulas de entrar en conjunto y sumar sinergias para poder interactuar con el resto del mundo. El comercio intracomunitario sumó 9.723 millones de dólares en el 2014 y el 81% lo constituyeron bienes manufacturados. La participación de Perú en la cifra global fue de 27,2%, Bolivia de 13,6%, Colombia de 33% y Ecuador de 27,2%. En la cita también se realizará el cambio de presidencia pro-témpore del Consejo Consultivo Empresarial Andino de Bolivia a Colombia. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.